súper, súper importante y quiero que preparen sus consultas. Hasta las 10 y 7, acceso directo en Ciudadano News. Bueno, así como lanzaron los vouchers educativos, ahora se lanzaron los nuevos vouchers de Estud. ¿Cómo van a funcionar? ¿Qué podemos esperar? ¿A quién le van a servir? Por supuesto, un municipio, como les anticipé, parece que lo pone en marcha. Vamos a charlar de todo esto con Nicolás Osus, que le doy la bienvenida ahora. Y además de saludarte, Nicolás, hola, te pregunto si pronuncié bien el apellido, porque no sé si lo dije bien. Hola, Emilia, buenas tardes. Osus, ¿está bien? ¿Está perfecto? Perfecto, bueno, genial. 10 puntos. Genial, me encantó. Gracias por sumarte con nosotros, bienvenido. A vos. Y bueno, me encanta sobre todo el tema que vamos a charlar. ¿Qué podemos decir de los vouchers de salud? Yo estoy así como desde cero, quiero saber de qué se trata. Bueno, básicamente la idea, te cuento un poquito cómo se implementó, que también es una sorpresa para todos. Porque se venía anunciando desde hace tiempo que el Estado Nacional de alguna manera iba a empezar a subsidiar la demanda y no la oferta. Habitualmente lo que hacen las obras sociales y las empresas de medicina prepa es generar acuerdos con sanatorios, clínicas, con prestadores de servicios de salud en relación a la cantidad de afiliados que tiene. Entonces le paga un monto que está basado en un cálculo actuarial sobre las necesidades que esa población puede llegar a tener sobre ese hospital o esa clínica. El planteo que hace, que se plantea con los vouchers es lo contrario, es decir, bueno, yo voy a pagar solamente por lo que la persona use, la prestación que requiera. Entonces lo que se intenta hacer en este caso, que es el que se puso en práctica primariamente en un acuerdo en Rosario con la Municipalidad de San Nicolás, es establecer un sanatorio en particular para que atienda a las personas que no tienen ni obra social ni empresa de medicina prepaga. Pero estas prestaciones que le van a dar son solamente la atención primaria, es decir, ante la consulta por un accidente o una urgencia, este sanatorio municipal, que es de origen privado, va a poder darles cobertura a estas, a las personas que no tienen ni empresa de medicina prepaga, ni obra social, y eso luego por esa cobertura específica se va a dar vuelta y se lo va a cobrar a la municipalidad. Que entiendo, tiene un convenio con el Estado Nacional para luego con esas, con esos pagos, ir a pedir el reintegro al Ministerio de Salud. Ese sería más o menos el sistema que están empezando a implementar, que lo que intenta de alguna manera es darle cobertura a quien no tiene. Básica, pero por lo menos una cobertura. O sea, que estamos, sí, como decía vos recién, es atención básica. Obviamente me imagino que quedarán varias cosas exentas, que me imagino salir también después más información para que la gente sepa qué es lo que puede usar y qué es lo que no, qué tipo de cobertura va a tener. Ahora, los pagos entonces no se le depositarían a la persona que va a usar la atención médica, ¿no? No, no, no. No es a cada uno. Claro. La idea en esto es, básicamente debería ser como cuando va al hospital público. Al hospital público puede ir cualquiera. Va una empresa, va una persona con obra social o con empresa de medicina, va una persona que no ante una urgencia, lo que sea. Si uno tiene una obra social, la denuncia en el hospital público, el hospital público recaba los datos, dice qué prestación tuvo, se da vuelta y se la cobra la obra social. Trata de generar un recupero, porque yo tenía una cobertura de salud y fui a un nuevo hospital público. ¿Qué es lo que se establece acá? Que la persona va a este centro especial con el que se hizo el convenio, la atienden, le dan esta atención primaria y luego se da vuelta, se lo da a la municipalidad y dice a tal persona que yo le cobré, que está validado por un token, la persona para poder acceder a este beneficio, a este voucher de salud, tiene que primero registrarse en una aplicación y validar identidad con el DNI y tiene un token para poder confirmar que están recibiendo esa prestación y luego la clínica se da vuelta y se la cobra a la municipalidad. En ningún momento del circuito la plata pasa por el usuario, sino que se canaliza a través del municipio y de la entidad privada. Bien, pero el objetivo es que el usuario de todas formas no tenga que pagar absolutamente nada, ¿no? Porque si no estaría pagando quizás una prepaga. Tal cual. Es que un plan de salud, esto está llamado de una forma innovadora, pero es algo que ya existía por lo menos de otra manera. Un ejemplo vendría a ser el plan incluir salud. Las personas que tienen una discapacidad y no tienen una cobertura de salud privada o de obra social tienen acceso a determinadas prestaciones relacionadas con la discapacidad que tiene a través de este plan. Es decir, no es que no existen programas específicos de prestaciones ya. Este es uno distinto que vendría a ser para atención primaria, para cualquiera que no tiene obra social ni prepaga en un lugar determinado que en este momento es el municipio de San Nicolás. Ahora, ¿esto implica que va a poder atenderse por, no sé, por un tratamiento prolongado? No. Es una atención primaria. ¿Bien? Entonces, para el tratamiento prolongado tendrá que ir a un hospital público. Bien, bien, bien. Ahora, ¿cuál sería la diferencia ahora que nombrabas hospital público? Digo, ¿qué diferencia hay o qué es lo que a una persona sin medicina prepaga, sin obra social, la haga elegir? Esta manera de atención primaria y no ir directamente a un hospital público. ¿Qué diferencia va a haber y si realmente le va a convenir al usuario o no? Yo creo que la diferencia que puede hacer es que el establecimiento es un establecimiento privado que debe tener determinadas comodidades o determinada cantidad de prestadores para poder cubrir con la demanda que va a tener. Imagino, en cosas que desconozco, que debe haber algún convenio privado entre el municipio y el gobierno nacional y esta clínica para atender determinada demanda, van a tener una demanda ya preestablecida porque ya saben cuál es el número cerrado de personas que se va a ir a atender o que presumiblemente se puede ir a atender y por qué tipo de tratamiento. Como está restringido a la atención primaria, no es que van a tener que poner a disposición, no sé, determinadas salas o determinada cantidad de médicos, van a tener cuáles son los médicos para eso y después los derivarán a otros centros de salud. Bien, perfecto. Sí, vos recién nombrabas San Nicolás, era el municipio que lo puso. Ya esto se espera que se ponga en marcha pronto en el resto del país. Me imagino que la idea debe ser también descomprimir un poco el sistema público, quizás tener menos espera porque está sobrecargado, eso es lo que habían dicho también. Pero pronto también se va a poner en marcha en el resto del país, ¿se sabe eso en las demás provincias? No se sabe porque ahí básicamente vas a necesitar del convenio con el privado. Entonces van a tener que tratar de generar algún convenio con algún consorcio de clínicas o de prestadores que les puedan dar ese tipo de atención específica a las personas que no tienen obra social ni empresa de medicina privada. Entonces va a depender de muchísimas cuestiones porque cuando vos lo haces en un lugar por ahí con poca cantidad de habitantes, tenés mucho más delimitado cuál es la exigencia y cuánto se te puede resentir el sistema de salud o cuál va a ser la demanda que vos tenés. Pensémoslo en lugares donde la población es muchísimo más grande, necesitas una cantidad enorme de clínicas con las cuales convenir para poder tener ese acceso. Entonces hoy no lo sabemos. Uno presume que esto puede ser como una prueba piloto. Si sale bien, intentarán replicarlo en localidades de la misma densidad poblacional o con los mismos accesos o con la misma cantidad de clínicas para poder ir de a poco validarlo a lo largo del país. Bien, perfecto. Y sí, para ir cerrando, no te quiero sacar muchísimo más tiempo. Me imagino que todo esto también al ser tan reciente, después se va a poder hablar muchísimo más seguramente. Pero cuando hablamos de atención primaria, para decirle a la gente que lo tenga en cuenta, sobre todo si el día de mañana van a empezar a atenderse de esta manera, atención primaria, ¿qué incluiría? Y básicamente serían las urgencias o un accidente o cuando vos tenés, no sé, un chico con temperatura y lo llevas para que lo vean. Esa vendría a ser la atención primaria. Ahora, no los van a operar, no le van a dar tratamiento de larga duración, no se va a atender ahí por una enfermedad poco frecuente, todo ese tipo de cosas van a tener que ir al hospital público. Bien, más bien un sistema de guardias. No es que tampoco vayas a poder sacar turno con un médico clínico para tener una consulta y que te derive después de estudios, supongamos. Tal cual. No es para eso. Es la atención primaria. Es el primer contacto que vos vas a tener con el hospital, que generalmente, dependiendo de los lugares del país, en la provincia de Buenos Aires se habían establecido, si no recuerdo mal el nombre, eran UPA, que eran unidades de atención primaria y distintos lugares. La idea es tratar de reducir la asistencia directa al hospital público para poder tener algún filtro anterior y poder dividir en qué es lo que es necesario derivarlo para una mayor atención o qué puede ser resuelto con esa atención mínima. Perfecto. Bueno, esperemos que se empiece a replicar. Yo lo veo dentro de todo y de acuerdo también a tu explicación, algo bastante positivo, también, bueno, algo innovador a pesar de que ya estaba funcionando de otra manera. Pero, bueno, veremos qué sucede más adelante. Seguramente vamos a tener para charlar y si es así, obviamente estás más que invitado a sumarte de nuevo con nosotros. Cuando quieras. Mil gracias por la entrevista. Gracias a vos. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Bueno, gente, ahí hablábamos con Nicolás Osust, que me dijo que lo pronuncié muy bien al apellido, sobre los nuevos vouchers de salud, que, como decíamos recién, lo puso en marcha ahora el municipio de San Nicolás. Vamos a ver qué pasa con el resto de los lugares en todo el país, que estamos hablando de un municipio en una provincia y tenemos un país enorme. A ver si se pone en marcha en las demás provincias, en qué municipios, en qué localidades, si logran hacer un convenio. Repasando lo que decía Nicolás recién, recuerden que, en primer lugar, primero se tiene que hacer un convenio, ¿no? Con, por ejemplo, sanatorios, clínicas privadas, que acepten este sistema de vouchers de salud. Que, como decía Nicolás, tiene un nombre innovador, pero, en realidad, no es tan distinto a otros sistemas que ya se habían puesto en marcha. En este caso, el objetivo es que puedan atenderse personas que no tienen cobertura de salud por prepaga o por obra social, que no tengan que caer directamente a un hospital público por una cuestión de falta de atención, demoras, filas largas, quizás que no den abasto, ¿no? Que te puedan atender en otro lugar con otras comodidades, como explicaba también Nicolás, y que, de todas formas, no se te cobre por esa cobertura de salud. Siempre siendo una atención primaria, de guardia, no es que te vaya a atender un médico, no se van a poder hacer tratamientos prolongados, no te pueden operar, no puedes entrar al quirófano, todo ese tipo de cosas, obviamente, van a seguir estando en potestad de un hospital público o privado, en el caso de las personas que tienen ya cobertura por obra social o por prepaga, claramente no le va a servir tampoco el tema de los vouchers de salud. Pero sí creo que puede ser positivo para un montón de personas que no tienen la cobertura y que quizás, de pronto, me corté, quizás necesito puntos. Podés usarlos en ese caso, como nos explicaba también recién Nicolás, tu hijo o tu hija estaba con fiebre, te levantó un poco de temperatura, lo podés llevar también, sin necesidad de caer quizás, como dije recién muchas veces, a un hospital público que está súper sobrecargado, que tiene muchísima gente esperando, y que quizás en vez de estar 5 horas esperando a que atiendan a tu hijo que tiene un poco de temperatura, lo atiendan un poquito más rápido, de esta manera, y con este sistema que van a implementar, y que veremos cómo se replica en el resto de las provincias. Por ahora solamente lo pone en marcha San Nicolás, veremos qué pasa más adelante, y obviamente lo invitaremos a Nicolás de nuevo para hablar un poquito más en profundidad. También lo que nos dijo, seguramente van a tener que bajarse una aplicación para poder registrarse, el objetivo es que obviamente el Gobierno Nacional también tenga qué cantidad de personas van a poder acceder a este beneficio, así que veremos cómo sigue, veremos cómo se profundiza el tema, lo vamos a volver a invitar seguramente a Nicolás, que le volvemos a agradecer un montón, y le mandamos un beso. Nosotros seguimos con muchísimo más, les parece, entramos ya a la segunda última parte de Acceso Directo, y tengo mucho más para compartirles, respondo algunas consultitas para que nadie se quede afuera, y seguimos con muchísimo más.